7 cosas que afectan a tu energía. También vamos a hablar de cómo aumentar tu energía de forma inteligente. Primero tienes que entender y saber si tu mente es tu mejor amiga o tu peor enemiga. ¿Sabes por qué? Porque tus propios pensamientos afectan de forma directa en tu estado anímico y en tu nivel de energía, para bien y para mal, por supuesto. Los pensamientos negativos, entendidos estos como la autocrítica excesiva, la preocupación constante y los reprochos a uno mismo, liberan cortisol en grandes cantidades, la hormona del estrés. A su vez, el estrés es fuente de ansiedad y agotamiento físico y mental, así que no es exagerado afirmar que muchas veces nuestro sufrimiento se origina en nuestra propia mente. La autoafirmación, por el contrario, eleva nuestra autoconfianza y energía, recordándonos nuestros logros, virtudes y fortalezas. Nuestro pensamiento es el factor más importante entre todos aquellos que afectan a nuestra energía y por eso lo nombro en primer lugar. Bienvenidos todos, hola, soy Cristóbal Amo de leidatracinyeabundancia.com, me defino como agente colaborador a la riqueza y el bienestar del mundo y hoy quiero compartir contigo las siete causas que moldean a diario tu nivel de energía. Creo que te será de gran utilidad conocerlas si está en tu ánimo crecer, mejorar y prosperar en todos los ámbitos de tu vida, sin más preámbulos. Vamos a ver, bueno ya hemos visto una, vamos con las seis que restan. Número dos, la compañía de otras personas, el apoyo de los amigos, las conversaciones interesantes, los momentos compartidos, la sensación de pertenencia a un grupo, todas esas experiencias liberan oxitocina, una hormona vinculada a la felicidad. Tener amigos es uno de los grandes placeres de la vida. Esto no es una metáfora, es literalmente cierto. El cerebro reacciona a las interacciones sociales positivas, activando áreas del cerebro asociadas a la recompensa y el bienestar. Por el contrario, la relación con personas frustradas, tristes, negativas o abatidas nos genera un nivel de estrés altísimo, deprime nuestro ánimo y agota nuestra energía. En pocas palabras, la exposición a las emociones de los demás es contagiosa. Número tres, la música. La conexión entre la música y el estado emocional es tan conocida como inmediata. ¿Acaso no es sorprendente la rapidez con la que la música nos afecta? La música instrumental o de fondo puede mejorar nuestra concentración, facilitando las tareas que requieren una atención sostenida. La música, con un ritmo rápido y enérgico, nos activa y estimula. La música clásica reduce los niveles de estrés, por poner sobre los ejemplos. Tenlo presente y utilízalo de forma estratégica para tu bienestar y equilibrio físico y mental. Punto cuatro, lo que vemos. En algunos aspectos nuestro cerebro no llega a discriminar entre la información visual procedente de la realidad que llega desde la pantalla del televisor o de los móviles. La parte racional intelectual del cerebro sí parece hacerlo, pero la emocional no. Las escenas alegres elevan nuestro estado de ánimo mientras que contenido perturbador o triste disminuyen nuestra energía. La respuesta emocional inmediata no distingue entre realidad y ficción. La respuesta emocional ocurre a corto plazo, pero lo que vemos también afecta a nuestro subconsciente a largo plazo. La exposición a contenido perturbador o deprimente tiene un fuerte impacto en nuestras creencias, actitudes y estados anímicos, llegando incluso a desestabilizarnos ante algunos estímulos. Esta desestabilización es algo más importante de lo que pueda parecer porque nuestra energía emocional depende de la capacidad que tenemos de responder a los estímulos. La apatía por saturación nos deja aletargados. Por si fuera poco, las pantallas emiten luz azul que puede suprimir la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. En suma, yo te recomiendo que elijas principalmente contenido que te motive y te inspire a superarte y a crecer, como este que yo mismo trato de ofrecerte siempre con la intención de elevar el espíritu. Punto número 5. El entorno. Habitar espacios limpios, ordenados, ventilados, funcionales, armoniosos y a ser posible también bellos nos hace sentir sosiego y claridad mental. El ambiente y también su estética tienen un impacto muy notable en cómo nos sentimos. No desdeñemos la importancia de la belleza, un estímulo sensorial que produce apertura energética en quien la observa. No solo activa áreas del cerebro asociadas al placer y el bienestar, también nos predispone a la apertura y a la conexión. Observa cómo tradicionalmente los templos religiosos y los espacios sagrados han sido bellamente diseñados para crear una atmósfera que eleve el espíritu y la conciencia. Todas las ciudades del mundo tienen algún lugar hermoso al que acudir regularmente para despertar sensaciones de serenidad y de paz. Punto número 6. Las palabras. Las palabras tienen el poder de alterar nuestra química cerebral de forma automática. Escuchamos un piropo o una crítica y nuestro ser responde a ello instantáneamente. Aunque no tenemos control sobre lo que dicen otras personas, nuestra responsabilidad sobre lo que decimos nosotros mismos es total. Así que tenlo muy en cuenta. Recuerda que eres el primero en oír lo que dices. Evidentemente las quejas y las críticas nos debilitan y agotan, eso ya quedó claro en el primer punto cuando te hablé del impacto de los pensamientos. Pero quiero ahora señalar otra cuestión. Quiero referirme no ya a los pensamientos que tenemos, sino a las palabras con que les damos forma, porque las palabras que usamos influyen en cómo percibimos el mundo. No es lo mismo decir o pensar de alguien que es una persona imposible o que es a veces insoportable, que decir que es a veces desconcertante o muy estimulante o impredecible o realmente peculiar. Si hemos elegido relacionarnos con esa persona es muy probable que los segundos adjetivos se ajusten más a la realidad. Las palabras dan valor a nuestras relaciones, a nuestras circunstancias, a nuestros esfuerzos, a nuestros retos o por el contrario le restan atractivo importancia, interés y por tanto nos desaniman. La forma en que nos expresamos es un constante acicate para mejorar o bien una crítica velada que tira por tierra todo cuanto somos, hacemos o tenemos. Punto número 7. La gratitud. La gratitud es mucho más que un sentimiento o una sensación. Párate a pensarlo. Uno, se siente agradecido cuando considera estar recibiendo cosas positivas y valiosas. Además de la sensación de paz que produce, sentirse agradecido implica sentirse afortunado. Nos sentimos agradecidos con alguien cuando consideramos que nos ha ofrecido más de lo que en justicia merecíamos o sencillamente más de lo que esperábamos. Pero cuando alguien nos decepciona o engaña, entonces sentimos que esa persona está en deuda con nosotros. La cuestión es que la simetría perfecta no existe y siempre habrá personas que nos den más de lo que les hemos dado y personas que nos den menos de lo que les hemos dado. Entonces, ¿cómo hacer para sentirse agradecido? Pues ampliando la perspectiva y sintiendo agradecimiento por todo, por la experiencia vital al completo, sin adoptar una mirada de escasez y sin escudriñar lo obtenido de cada persona y de cada situación. Adoptemos una actitud noble y amplia y pensemos si es posible acaso que la vida nos deba algo. Eso es imposible. La vida no está en deuda con nadie. La gratitud es en sí misma un movimiento anímico tan poderoso. Nos coloca en un lugar favorable frente a la existencia que atrae a nosotros experiencias positivas y al mismo tiempo nos pone en disposición de reconocerlas y aceptarlas con alegría. Espero que te haya gustado la información que hoy he compartido contigo. Espero que la hayas encontrado útil y te animo a que te suscribas, le des a me gusta, comenta y comparte. Por ejemplo, escribe en los comentarios la frase empoderante de hoy que es La iluminación es aceptar la vida tal y como es. Gracias por tu atención, estimado amigo, un saludo afectuoso y hasta pronto.